Gracias por continuar con nosotros aquí Despierta San Diego. Oiga, cada año se presenta la obra de teatro La Pastorella, precisamente en el Rep Theater de Horton Plaza. Y nos acompaña aquí Jennifer Santander, miembra del Consejo del Teatro Máscara Mágica. Y estos muchachones que también nos vienen a interpretar pues una increíble melodía precisamente alusiva a esta obra. ¿Cómo estás Jennifer? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes y gracias por darnos este espacio para promover esta obra, esta tradición mexicana. La verdad que sí, es una increíble tradición esta cuestión de la pastorella y pues ustedes pues la hacen aquí en San Diego, ¿no? Cuéntanos pues un poco de los actores, cuánto tiempo han ensayado, etcétera, etcétera. Llevan dos meses ensayando, es una obra muy bonita, es la historia de una niña que se pierde en el pasado y obviamente en Jerusalén para llevar a los pastores a que nazca el niño Dios, pero en el camino. Es más progresiva este reino. Es súper progresiva. Pero en el proceso se encuentran con los demonios. ¿Y quiénes son los chamucos aquí? Los chamucos no los trajimos porque no vaya a ser que se asusten el público. Dije que todos están muy guapos, no tienen color de chamucos. Bueno, en la vida real yo no sé. A ver, sí, sí, quién sabe, ya ves que dice el dicho de caras, vemos corazones nosotros. No sabemos. Entonces, esa es la historia, es una historia muy bonita, han estado practicando, la verdad los actores tenemos muy buen elenco y es divertidísima. Bueno, ya me dejaste, ya me dejaste bien intrigado. A ver. La niña se pierde en Jerusalén. Así es. ¿Quién lo encuentra o cómo regresa? Los pastores lo encuentran. No te puedo contar, tienes que ir a verlo. ¿En serio? No, ya nos dejaron así con la super duda. Bueno, ya, ¿qué horas? ¿Cuánto cuesta? La admisión, es una obra para el público. Teatro Máscara Mágica se enfoca mucho en apoyar que la gente pueda ver teatro de calidad a precios accesibles. Entonces, el precio de la admisión es de 15 dólares para el público en general y 7 dólares para los niños menores de 12 años. ¿Es en el Liceo? En el Liceo del Teatro de Jortón Plaza. Así es, ahí está. Excelente. ¿Cuánto es económico? ¿Qué 10, 15, 20 dólares? 15 dólares es la admisión general, 7 dólares niños. Puedes llevar a toda la familia. Excelente. Días y horarios, por favor. De aquí al domingo. Ajá. A las 7 y media de la noche, el domingo y el sábado hay matinee a las 2 de la tarde. Excelente. No, 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 pues ahí está. ¿Y te puedes quedar así como matinee? De seguidita. ¿Te echas todas las horas? Sí. Invitadísimos, por supuesto. No, pues la verdad que muchas gracias. ¿Qué nos van a interpretar en esta mañana? ¿Un pedacito de la obra? Sí, les van a cantar canciones porque es un musical, obviamente. No hay pastorela si no hay música. Claro. Y aquí mi compañero Paul Araujo los va a llevar. Pero antes de eso quiero presentar a la estación esta pequeña placa que es un... Univision siempre nos apoya mucho en la pastorela y quiero presentarles en nombre del director... Doctor Bill Birches. ¡Wow! Este es un pequeño presente de agradecimiento para ustedes. Así que muchas gracias Ricardo y a todos los de Univision por apoyarnos siempre. Híjole, está bien bonito. Gracias, en serio, por tenerlo. Gracias muchachos. Y un saludo a Bill. Lo conocemos muy bien. Con mucho gusto, sí. Y le ha dado muchísimo a la comunidad. Y pues ese es recíproco, ¿no? Nosotros también en Univision, pues es nuestro compromiso. Así es. Regresarles un poco de lo mucho que también ustedes nos dan. Bueno, pues los dejamos con la pastorela del cielo. Jennifer, ¿tú te vienes a cantar o te vienes conmigo? Yo no voy contigo. Aquí están los chicos de la pastorela del cielo del Teatro Máscara Mágica. Adelante. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar. Y a ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar. Y a ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar. Aunque nace chiquitito, en tan humilde portar. Su madre es la Virgen pura, su padre, su padre es el Dios celestial. Su madre es la Virgen pura, su padre es el Dios celestial. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar Y a ese niño que está en esas pajas, adorar, adorar, adorar Y a ese niño que está en esas pajas, adorar, adorar, adorar